La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que esta tarde formuló imputación en contra de cuatro servidoras y servidores públicos de la Alcaldía Cautémoc, entre ellos la titular de la demarcación, por su probable participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Lo anterior en seguimiento a una denuncia recibida en esta Fiscalía presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes señalaron haber sido agraviados con conductas al margen de la ley cometidas por dichas personas servidoras públicas. Por esta razón, la representación social integró una carpeta de investigación con diversos datos de prueba a fin de presentarlos ante la autoridad judicial. Una vez que esta Fiscalía presentó la acusación contra las y los servidores públicos referidos y que la Defensa solicitó la ampliación del término constitucional, la autoridad judicial ordenó la aplicación de las siguientes medidas cautelares. La suspensión temporal del cargo tanto para la alcaldesa como para otros tres servidores públicos imputados. La prohibición para salir del país sin autorización. La prohibición para acercarse, comunicarse o concurrir a donde pudieran presentarse las víctimas. La obligación para presentarse a firmar ante la unidad de medidas cautelares. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que desde el momento en que recibió la denuncia se ha conducido en apego a la ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas. Como hemos señalado en anteriores comunicaciones emitidas por esta Fiscalía, el Ministerio Público recibe la denuncia como la presenta el afectado, pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base en pruebas e indicios. La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas, y solamente las pruebas es la evidencia la que soporta la acusación.